¡Hola gente! Shino Like y obviamente probando todos los códigos de spins que puedes usar antes de la actualización Ya te digo yo, aprovechalos antes de que se vayan Así que pues sin nada más que decir, vámonos con el videíto del día de hoy Comenzando con el video que prácticamente ya habíamos comenzado No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agrade Si, si, obviamente estamos en el canal de YouTube porque nos falta muy poco para llegar a la meta Así que suscríbete y activa la campanita De hecho eso, vámonos directamente otra vez a Shino Like Y como ves, tengo 7 giros y 0 realcoins Pero vamos a cambiar eso porque voy a girar los 7 giros completos A ver en si que me llega a tocar Y porque voy a usar todos los códigos que tenemos A ver cuantos realcoins y spins puedo acumular Pues ahora si, directamente ya me quedé 0 de todo Y pues ahora si voy a probar los códigos Comenzando con un código que teníamos hace algunos días Que tengo por aquí Vamos a hacer el primer código a ver si nos funciona Vamos a borrar el espacio de paso Borramos todos los espacios que hay por aquí Y no, código cancelado Este código prácticamente ya no sirve O vamos a intentar agarrar esto Yo creo que de esta, la C minúscula Si no me equivoco bro, pau Ok, este código no sirve Aclarado, duda por ahí Menos que un código bro Si, este código no sirve Yo pensé que si servía eh Luego vamos con el siguiente código a ver si nos sirve Ojo ahí, vamos por acá Pim, pam, pum Aceptado, 50 giros, 5k de realings Nice, easy peasy bro 55 así que nice Vamos directamente también al tercer Ojo, último código que tengo aquí A ver si nos funciona Y si estaría prácticamente sirviendo Nice, esto me dio prácticamente 200 giros Acumula, ojo Ojo, 200 giros por ahí 100% funcional Y yo te recomiendo Utilízalo antes de que dejen de servir Porque cuando se vayan Pues ya no van a servir Así que aprovechalos Espimea Que te toque lo mejor Y no olvides algo El máximo de spins O de giros Es de 500 Así que pues Ojo por ahí Para que no pierdas ningún giro Y de paso vamos a ver la tienda Que tenemos por acá El día de hoy Nos salió el Jan Stiles Jotaro Shishai Y el Shindai Akuma Obviamente no olvides Que todo lo que sale En la parte derecha Por aquí Cuesta más barato De lo que está por aquí Va a dar un claro ejemplo Vamos a ver aquí Vamos a ver el Shindai Akuma ¿Cuándo cuesta aquí? Cuesta 100 ¿Aquí? ¿Cuándo cuesta aquí? Cuesta 100 Es un pedo Pensé que era diferente Pero no Así que pues directamente Llegamos de espera por acá No olvides suscribirte Y activar la campanita Y dejar este pedazo de like Si te gustó el contenido Del canal Dicho eso Hasta la próxima Y adiós Me voy Me fui